Primero, respondo a la pregunta de muchos de vosotros, me habéis preguntado si voy a poder estar en EUBIN Valencia, no voy a estar, lo lamento mucho, pero es que tenemos un pico de trabajo altísimo, a estas cosas si vas, vas bien, vas organizado y vas preparando algo y esta vez no nos daba tiempo. Segundo punto, muchos de vosotros me lleváis pidiendo este vídeo algún tiempo, ¿por qué? Pues porque el primero, el de Reforma COMIM 1, lo hice por allá por noviembre y os dije, os voy a enseñar cómo queda al final esto, os voy a enseñar cómo queda el modelo, comparado con la reforma al final, para que lo veáis, si me había olvidado completamente que os había dicho esto, pero bueno, internet no perdona y vosotros tampoco, y me lo habéis dicho, con lo cual allá va para que veáis cómo ha quedado el modelos build y la reforma, y si se parece en algo, ¿vale? Entonces, os enseño cómo ha quedado el modelo. Si os fijáis en el vídeo anterior, la cocina no la teníamos así, de hecho no estaba ni de este color, el material de la cocina era un poco distinto, al final lo cambié, también el amueblamiento ha cambiado e incluso el diseño de la cama y el armario que se encargó a un carpintero. ¿Vale? La distribución del baño, la verdad que está muy similar con algunos muebles más que me pidió el cliente, ¿ok? Entonces, una vez visto el modelo, voy a dejar el modelo aquí al lado para que sigáis teniendo la referencia, pero os quiero enseñar cómo ha quedado la reforma final. ¿Para qué? Podéis comparar. Podéis ver perfectamente el baño, cómo se entra, podéis ver exactamente los mismos muebles que habéis visto en el modelo, pero esta vez se ven aquí en la realidad cómo quedan, el material elegido, veis que la realidad siempre queda un poco mejor que los modelos, ¿vale? No es tan descriptiva. Luego, las cosas tampoco a veces encajan tan bien, sobre todo si son cosas encargadas y no cosas hechas a medida, lo que está a medida está cuadrado. ¿Vale? Así podéis ver al baño, un poco más los muebles, la puerta corredera que pusimos al final. Y ya entrando en la zona principal, pues, la cama veis que está a medida al milímetro, o sea, al milímetro, está hecha por un carpintero, le di el diseño tal cual y el la he hecho tal cual, o sea, que veis que del modelo a la realidad, pues, no hay prácticamente diferencia. ¿Vale? Tanto la cama como el armario fueron encargados a medida en este sitio, porque además, aunque las esquinas parezcan que son 90 grados, no eran 90 grados, o sea, ahí estuvimos midiendo y no había ni una esquina perpendicular, es lo que tienen los pisos antiguos. ¿Vale? Vale. Podéis ver también la cocina como quedó al final y la zona de comer, así como el mobiliario del salón. Ya veis que queda exactamente igual que en el modelo, o sea, que si lo trabajáis bien y lo medís bien, al final el cliente tendrá exactamente lo que está buscando. Bueno, y cierro rápidamente porque no me quiero enrollar mucho más hoy, en EUBIM Valencia no vamos a estar, pero hemos decidido que vamos a estar en el de Madrid, que es en noviembre, creo que es del 13 al 16 de noviembre, BIM Expo, efectivamente, pues aquí sí que vamos a estar en noviembre, así que ya cuando me preguntéis, oye, ¿en BIM Expo vas a estar? Sí, espero que ya os hayáis quedado tranquilos con el vídeo de reforma con BIM y ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!